Como quieren que sea, sensual, coqueta, atrevida, ¿sí? Claro, pero como soy en realidad. Como soy en realidad, me va a tener serie, pero este es el real flow. La flaca que usa vestido está bien, está bonita, pero este es mejor, hermano. A mí me quieren imponer, ¿qué cosa? ¿Feminilidad? No, me dice rico flow. Yo soy la flaca que tú ves en la esquina tomando su jugo de un sol. Yo soy la flaca que se mete su pango en torreja, ¿por qué? Porque así somos. Este locón es Roxana Molina. Roxanacha para su millón setecientos mil seguidores en TikTok. La misma chiquilla de treinta y un años que llegó hace unas semanas al set de la urraca, opacando con sus ocurrencias a la Batallanos y Lazy Suárez. Ustedes pueden ver a Samantha, que es una miss. O sea, ella tiene estilo y todo. Obviamente Lazy, guapísima, apretadita. A mí me han sometido, Magalia, a ponerme un vestido y a peinarme. Yo había venido con mi bus y mi polera. Es que la gente lo sigue mirando, el estilo que sigue brincando, acabando, chocando, riendo, gozando, bailando, un sonido que mueve la gente en la pista sin poner grandeza, la cual no se acaba. Los tengo en la mente, no quiero que sigan los falsos cantantes que no se merecen respeto. Yo creo que... Desde su barrio de los olivos, Roxana, nos abrió las puertas de su jato y nos cuenta que la pandemia le cambió la vida desde que se convirtió en creadora de contenido. Una vez, hermana, que hayas separado tu pelo, yo hice lo que pude porque no veo, ¿ok? No veo, no tengo un ojo atrás para olvidar poquito a poco. No, tú me vas a olvidar a mí. Tú que me decías a mí, Roxana, ha sido influencia, no se gana plata, escúchame. Mira, mira, qué bonita vista. Tú jamás la vas a tener a ti, que te gusta sangrar hombres, a ti, que te gusta tener sugar, o ella descarada, mantenida. Yo te voy a enseñar cómo se genera, pero sobre todo te voy a enseñar mi penthouse. Acompáñame. Pero más loco su cambio de apariencia, porque se ha tuneado tanto que ya no puede sacar a Rook como persona natural, perfilándose la nariz con Botox, haciéndose una lipotransferencia al Totó y aumentando la pechonalidad. Ella habrá mutado como los Pokémones, pero por dentro sigue teniendo esa chispa, esa chispoteada, que le da magia a sus videos. Bueno, lo primero que tú tienes que hacer es, vas a agarrar tu sartén, mi carísimo sartén, la verdad que la gente va a decir, ay, mira, tan influencer y tiene una sartén así tan horrorosa. Esta es una reliquia antigua que vale millones, ¿sí o no, mamá? Con esa sartén vale mucho, porque con esa te reventé la cabeza, ¿te acuerdas? Vas a poner tu sartén, vas a romper el huevo. Acuérdate que el huevo está caro, no vayas a malograr, ¿ah? Fríeme bien. Eso. Oye. Y espera hasta que se fríe. El fuego. ¿Cómo se prende la cocina? Aplasta nomás, tarajas. Y él solo prende, sí, no te digo. Oye, ¿tú vives acá? Allá. Yo no es inquilina. Esa, mi tía, es achori de achori. También que su hijita es una tabla en la cocina. Y es exactamente estos laptops que han sido la clave del éxito que le hicieron subir, como la espuma. Seguro mi mamá está orgullosa de mí. Automáticamente ella. Ponte en tres, en cuatro y bate, pe... ¿Qué le falta? Huevo. Fíjate bien. ¿Dónde está su... 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 Su huevada... ¡Ah! Su viejita y su hijo de nueve años son los principales haters de la Roxanacha, que con correa ancha ve como su family aprovechan nuestras cámaras para sacarle la real Michi. Tú tienes harta ya. No hay nada. ¿Por qué? Porque encuentro todas tus cosas tiradas, las zapatillas para el otro lado, las zapatillas, tus calzones pegados como pegalocos ahí en la pared. ¿Tú sabes cuánta gente me dice a mí, Rosana, ya eres perfecta? Cuando se casen conmigo, yo les voy a mandar a lavar los platos. Perfecta, perfecta, perfecta con esas pelotas que te has puesto atrás y adelante te has puesto los globos. Mamá, hoja y te... No soporto que esta sea tan perfecta, pero su pisoña huele a queso, queso podrido. Pero antes de ser viral, Roxana se dedicaba al call center, trabajó de mesera en restaurantes, se buscaba la vida como podía, ya que a los 21 años se convirtió en madre. Me sacaba la miércoles trabajando 24-7, salía de mi casa de las 6, regresaba a mi casa de la medianoche, 1 o 2 de la madrugada. Hasta el día de hoy no me considero influencer, pero creo que ya tener tanta gente que me sigue, ya me mete en ese saco. El tema de trabajar en redes sociales me dio para compartir tiempo con mi mamá, con mi hijo, con mis hermanos. Pude manejar mis tiempos, me volví mi propia jefe. Estoy sincera, yo no le cuento a mi pareja que me cayó un billete. No le digo, ¿para qué lo voy a decir? En eso sí, porque ese es un buen secreto, que tú guardes la platita aparte. Que yo guarde 10 soles, 10 soles, 20 soles, es un secreto, se guarda en la cutra. No, o te roba. Así como yo, ya estoy llenando la alcancía para irme de viaje. Bueno, tengo que grabar, me siento triste y empiezas a fingir que estás contento. ¿Y en qué momento te has sentido tú obligada a reír? Cuando mi papá falleció. Me llaman camino a esa grabación, me llaman y me dicen que mi papá había fallecido. Yo tenía dos opciones, o cancelar todo e ir a llorar, a votar todo, o simplemente aceptarlo y continuar con mi vida. Su viejito hace cuatro años la acompaña desde el cielo, viendo cómo crece en lo suyo. Roxana admite que no deja de llorar por su partida, pero el show debe continuar. Por eso se levanta temprano a las 5 de la mañana, para achapar su metropolitano hasta chorrillos. ¿Y qué tal la convivencia con la gente? Bien, bien, bien. Sí, chévere. A veces nomás que ya me voy a meter los sobrantes. Los chicos no se quieren meterme en la bolita, ¿no? Una bañadita. Literalmente. ¡Hala, qué bravos! Pero así Edionda te va a chambear a la radio. Gente, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Sábado, qué rico. La juerga empieza hoy, sábado, 2 de marzo. Yo te juro que he llegado así resaqueada y venía a trabajar, porque soy una chica responsable. Borracha, pero buena muchacha, Marco António. ¿Qué te parece? A esta Crazy le va bien. Tiene programa en cable, en radio, en el TikTok, está en el teatro. Yo desbloqueé ese celular y encontré mensajes con una chica. Y los mensajes eran como que mi amor me gusta cuando me lo hace, me gusta cuando me besa. Y yo, ¡ah, escuche! A mí me besaba el postre ese. Y al final me puse triste, chapé mi taxi, me fui y llamé a su mejor amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escúchame. Tengo una tubería atorada. Un nuevo personaje que ha caído bien. Y esperamos verla más seguido, porque está mamacita. Bueno, ella es Roxana Molina. Como dije, ella no tenía empleo en la época de la pandemia y decidió, pues, incursionar en las redes sociales, ¿no? Ella hacía intentos fallidos por cocinar, así se da a conocer, mientras su mamá, que siempre era una voz que se escuchaba, pues, se burlaba de ella o tenían unas conversaciones donde ella generalmente trataba de imitarla, pero sin conseguirlo. Se hizo de una comunidad grande y eso, pues, la ha catapultado a la radio y ahora, pues, con las cachudas, pero conchudas, donde cuentan sus historias de cómo los hombres las traicionaron, pero que ellas ahora están totalmente empoderadas y superadas.